Baby, baby que siempre me diste tu So come back baby, come back Oh come back baby, come back Ven a mi mi amor Pronto no tardes mucho en volver a mi mi amor Pues tu bien sabes que sin tus besos no puedo vivir Me falta de ti el calor Que siempre me diste tu So come back baby, come back Come back baby, come back Ven a mi mi amor Me falta de ti el calor Que siempre me diste tu So come back baby, come back Oh come back baby, come back Ven a mi mi amor Come back baby, come back Oh come back baby, come back Ven a mi mi amor Come back baby, come back Come back baby, come back Ven a mi mi amor Ven a mi amor Ven a mi amor Ven a mi amor Ven a mi amor